A ver, Johanna, como si ustedes hacen todas esas cosas y dices tú que no merecen estar en la lista de países que apoyan el terrorismo, que han mandado expediciones armadas al mundo entero, han mandado gente armada a 27 países del mundo. Desde 1959 a matar gente para imponer el comunismo, yo que no le he tirado una escupía a nadie y tú me tienes a mí en una lista de personas de las más buscadas del mundo. Bueno, comienza la venta de carbón por la libreta en Santiago de Cuba ante continuos apagones. Vamos, señores, a pasos agigantados, la ciencia, la innovación, la creatividad. Al mismo tiempo que ya se inauguran los autos voladores en varias ciudades del mundo, en la época de los drones, en la época de la más alta tecnología. Bueno, pues en Cuba están repartiendo, repartiendo, vendiendo carbón por la libreta, ya que no hay luz, no hay gas, no hay ningún combustible para poder cocinar. El próximo paso, lo que va a venir a la libreta serán piedras para hacer fuego. Esto empezó como meme y ya está tomando una actualidad que parece que los memes son visionarios. Hay muchos memes, tú lo has visto seguro. De Cuba 2025, una tribu con taparrabos, con dos piedras haciendo, bueno, pues no es mucho meme. No es mucho meme. Hemos visto gente viviendo en cuevas. Hemos visto personas viviendo entre los escombros. Estaban mejores los bateyes, los guanacabellos, los tallinos, todos vivían en mejores condiciones que mucha gente de Cuba. Y aparte podían pescar, cazar y recolectar. ¿Dónde te voy a cazar a pescar, recolectar para que tú veas? Podían coger una canoa, iban a Dominicana, viraban y todas esas cosas. Dale, coge una canoa, ve para algún lado. Entonces, esta es la forma más primitiva que el ser humano conoce de producir el fuego. Y bueno, ya esto está por la libreta. Es un paso agigantado hacia la conquista de Colón. Vaya, dos meses más y nos redescubre Colón de nuevo. Vamos avanzando agigantadamente hacia atrás. Maravilloso. Ya yo me imagino la mujer cubana, que es la que, sobre todo en los campos y en la mayoría de los lugares, cocina y eso. Mira qué bien con las manos llenas de carbón. Aquí uno usa el carbón como un... El día que uno se pone muy naturalista y tú quieres hacer una carne al carbón. Y hay que ver los saquitos en los que viene el carbón. Que ya viene con el esto, con el aditivo, con la cosa para que encienda. El carbón de aquí ya está bonito. En unos saquitos con olor a manzana, olor a sauce, olor a no sé qué cosa. Mira cómo se reparte ahora y ya tú vas a comprar carbón y parece cuando vienes para la casa que el carbonero es tú. Es todo de verdad una maravilla. Yo quisiera ver a la politóloga uruguaya comprando en la cola del carbón. Yo quisiera ver a las manitas blancas esas estudiadas en Nueva York. Que vaya a comprar unas libritas de carbón ahí para cocinar en la maravillosa libertad y democracia de Cuba. A la virgen de la caridad del cobre. Ya están vendiendo, mira, 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 mira. En algunas zonas ya están vendiendo una lata, una lata por la libreta de abastecimiento a un precio de 125 pesos cubanos. Una lata de carbón se va en una sola cosa que tú quieras cocinar. Una lata, una latica de carbón, tú la echas ahí y tú dices, bueno, con esta lata hago el arroz. Con aquella otra lata hiervo el agua o caliento el agua para el niño bañarse. Con aquella otra lata, no, tú necesitas cuántas latas para hacer desayuno, almuerzo y comida. Y para alumbrarte y para que no haya mosquitos y para todo. Hasta cocinar con carbón ya es un lujo en Cuba. Mientras tanto, Joana Tablada exige eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya tú viste que Biden la eliminó de algo, de una lista y ahora están pidiendo, bueno, pues que la quiten de la próxima, de la más importante. Vamos a ver. La directora general de la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, afirmó que la exclusión de Cuba de la lista de países que presuntamente no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo no significa que Washington elimine a la nación de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. En entrevista ofrecida a Adam Morel, la diplomática indicó que la medida unilateral constituye una de las principales herramientas genocidas de la Casa Blanca para oficiar al pueblo cubano. La experta señaló que Washington está aislado de su política hacia Cuba y que cada vez son más las voces que se levantan para que se excluya a la isla de la injustificada lista de países patrocinadores del terrorismo. Estos listados no tienen relación, no son vinculantes uno con el otro. Son listados que se derivan de órdenes del Congreso de calificar a países que a Estados Unidos no les gusta y el Departamento de Estado hace la tarea cada año. Para decirte lo más claramente, Estados Unidos podía haber decidido retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo sin haber afectado el listado de países que no cooperan con el terrorismo. Es decir, el mecanismo no funciona con dos listados. Cada listado es un mecanismo en sí propio. Lo importante es la decisión del gobierno de Estados Unidos de no haber cambiado el listado que importa más porque es el que lleva medidas coercitivas contra la población cubana. Entonces, al reconocer que Cuba no pertenece al grupo de países que no coopera con la lucha contra los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos da un pasito, pero se queda sin dar el paso esencial que se deriva del primero, aunque no sean vinculados. Es decir, Estados Unidos podía haberse levantado hace dos días y decir, hoy se acabó la mentira, hoy se acabó la injusticia, hoy se acabó la calumnia, Cuba coopera con Estados Unidos y no merece estar en la lista de países que son copatrocinadores o patrocinadoras del terrorismo internacional. No lo hicieron porque no han querido, porque quieren seguir utilizando la lista de países patrocinadores del terrorismo como una justificación para las medidas coercitivas unilaterales que de ellas se derivan y que están asociadas a la política de Estados Unidos de asfixiar la economía de Cuba y responsabilizar a Cuba por el impacto de eso. A ver, pero una cosa de lógica, Joana, tablada. Debería ser Joana Caretabla. Tienen tablada la cara que ella. Joana, una cosita. Aquí te digo en el oído, en el hombro, aquí en la espalda te lo digo. A ver, mira, yo no le doy refugio a líderes terroristas de ETA. Ustedes sí. Mira, a ver, Juan, que si puedes mover ahí que se vea Joana. Yo no apoyo el genocidio de Rusia contra Ucrania. Ustedes sí. Yo no le doy refugio mansión en Cuba y chicas para que se coman a los dirigentes de la FARC ni el ELN. Ustedes sí. Yo no le he operado la cara a ningún terrorista iraní precisamente para que viaje luego en tráfico de armas a Argentina y le cogieron el avión y todo. Y están presos. Ustedes sí, le operaron la cara en La Habana. Yo no aterrorizo a un pueblo entero y lo vigilo y lo persigo con la seguridad del Estado. Ustedes sí. Yo no penetro a los Estados Unidos y recluto embajadores de los Estados Unidos para convertirlo en espía al servicio de Cuba, que es igual que de Rusia y de Irán contra los Estados Unidos. Ustedes sí. Sin embargo, ustedes dicen que no son patrocinadores del terrorismo y a mí que no hago ninguna de esas cosas y que nunca le he dado una galleta a nadie. ¿Me tienes en una lista de terroristas? A ver, Johanna, como si ustedes hacen todas esas cosas y dices tú que no merecen estar en la lista de países que apoyan el terrorismo, que han mandado expediciones armadas al mundo entero. Han mandado gente armada a 27 países del mundo. Desde 1959 a matar gente para imponer el comunismo. Yo que no le he tirado una escupilla a nadie. Y tú me tienes a mí en una lista de personas de las más buscadas del mundo. Y yo no conozco a ningún terrorista, no soy amigo de ningún terrorista, no me he tomado un café con ningún terrorista, ni siquiera con los que ustedes acusan de terrorismo en mi ave. Salí de Cuba sin un antecedente penal. Ahí tengo mis antecedentes impresos cuando salí de Cuba, ni una multa por llevarme un par, jamás. Y me metieron preso 44 veces, detenido por días en Cuba. Y ahora soy de los 53 terroristas más buscados del mundo. Y lo que hago todos los días es dar mi opinión, alimentar las gallinas, cuidar de mi familia y llevar adelante mis normales negocios en Estados Unidos. Nadie me busca en Estados Unidos y nadie normal me busca en Cuba, porque nunca le he hecho daño a nadie. Y según ustedes, soy un peligroso terrorista. Entonces ustedes que sí hacen todo lo que te he dicho. Entonces, ¿cómo es que ustedes no son terroristas? Yo no tengo en mi teléfono el número de ningún terrorista. Señores, ustedes son los mentores, los entrenadores, los principales aliados y amigos de todos los terroristas de América y del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Señorita Yohana, a ver qué más dice. Y responsabilizar a Cuba por el impacto de sus medidas. Mantener a Cuba en la espurialista tiene efectos prácticos que abarcan a todos los sectores del país. La política de Estados Unidos es sofocar a la economía de Cuba, es decir, asfixiarla, tomar medidas que impidan que entren ingresos a nuestra población, amenazar el sustento de la población con fines de desestabilización política y de cambio de régimen para que a las personas les falten cosas, las personas se sientan desesperadas, las personas entonces responsabilicen y ahí viene la paradoja. Es decir, yo te quito todo a ti, pero después desarrollo una bien financiada operación comunicacional sistemática en la en el mundo de la gran prensa y en el mundo de las plataformas digitales para responsabilizar al país víctima del impacto que tienen esas medidas tan inhumanas, tan crueles que nos están haciendo. A ver, por ejemplo, ayer me mandaron información de un carretillero vendiendo cebolla en el Canal del Cerro. 15 mil pesos en multa y decomisar la carretilla. Le hicieron la vida mierda al carretillero. Ahorita se suicida. Eso. Lo hacen ustedes o lo hace el gobierno de los Estados Unidos? Todos los jóvenes que han salido y han dicho quiero vivir en libertad o no estoy de acuerdo con Canel y le han metido entre 8 y 30 años de cárcel. Eso lo hacen ustedes o lo hace los Estados Unidos? ¿Quién le impide al pueblo de Cuba cada cuatro años ir a las urnas y escoger al presidente, al vicepresidente y a los que dirigen el país? Se lo impiden ustedes o se lo impide el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién le impidió por sesenta y pico de años al pueblo de Cuba abrirse una compañía? Abrir un negocio. Crear, generar empleo y resolver problemas. ¿Quién le impide al día de hoy al pueblo de Cuba exportar un producto directamente o comprar insumos directamente del mundo? Si no es a través del Estado y los comunistas. Que son los que entonces encarecen todo y por eso el pueblo sufre los precios. ¿Quién acabó con el azúcar en Cuba? Le regaló los centrales a Bolivia, a Nicaragua y desmanteló el sistema azucarero. Porque dijeron que ya el azúcar estaba a siete centavos, no iba a valer nada. Porque había salido el azúcar de maíz y de los químicos. Ahora se demostró que todos esos cancerígenos, el azúcar de caña volvió a coger tremendo precio y Cuba no tiene azúcar. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El gobierno de Estados Unidos o Fidel Castro? ¿Quién se gastó miles de millones de dólares en el cordón de La Habana para sembrar café donde no se da el café? Empobreciendo al pueblo de Cuba y derrumbando, derribando todos los bosques. Alrededor de La Habana. Con cadenas y tanqueguerra en las brigadas Che Guevara. ¿Eso se le ocurrió a Fidel Castro o se le ocurrió al imperio? Pero es que ustedes no son responsables de nada. Llevan 65 años en el poder y no se hacen responsables de nada. ¿Qué casualidad? La culpa de que en los policlínicos no haya jeringuilla, no haya salbutamol y no haya pastilla en la farmacia es de los americanos. Pero con el mismo embargo y con las mismas leyes, ustedes tienen hoteles de lujo a lo largo de todo el país que no falta nada. Hay luz, hay agua. Oye, están limpios. Entonces ustedes son unos descarados. Ustedes son unos caretas habladas. A ver, resumamos esta cosa. El impacto que tienen esas medidas tan inhumanas, tan crueles, que nos están haciendo sufrir tanto, que nos están poniendo en una situación prácticamente inédita de incapacidad de suplir las necesidades básicas de nuestra población en todos los órdenes, en el transporte, en la alimentación, en los salarios. Bueno, pues ese es el diseño. La subdirectora general de la dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada. Dice Joana Caretabla que la situación que está sufriendo el pueblo de Cuba de falta de comida, de transporte, es inédita. Quiere decir que antes de esto, ahora, de estos últimos apagones, en Cuba había comida. En Cuba la gente tenía ropa, zapatos, bicicleta, transporte, había guagua, había ambulancia. Oye, Cuba era perfecta hasta hace dos meses. Increíblemente. Mira tú, estábamos perfectamente bien con la revolución hasta ayer. Pero bueno, ahora, últimamente, se ha puesto mal a la cosa, inédita la situación. Ella no la ha vivido. Bueno, es que ella no ha vivido ni esta crisis ni ninguna. Por ahí salió la casa de ella, lindísima, con todo, tiene todos los carros del mundo a su disposición. Un día posteó ahí como fue a la playa, se le perdieron unos espejuelos, volvió a montarse en el carro, volvió a ir para la playa, encontró los espejuelos. No, 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 ellos viven en otro, en otro planeta. Mira, cae un muro sobre autos de turismo en el parqueo de Transtour en Holguín. Seguramente, culpa del bloqueo fue, los americanos fueron los que se robaron el cemento de ese muro. Mira los carros recién adquiridos. Esos son los barcos de carros que están bajando. Carros que van desde ahí de Luisiana, de los Estados Unidos, para Cuba. Muestra del gran embargo que hay y del gran bloqueo. Bueno, llegaron, parquearon todos los carritos, nuevecitos, paquetes ahí. Y bueno, les cayó. Mira cuántos carros destruyó el muro en cuestión. Bueno, esto es culpa. Eso fue una indicación directa de la Casa Blanca. Nunca ha existido en la Casa Blanca un gobierno tan complaciente con la dictadura como el que hay ahora. Y mira que se quejan ellos. Por eso estoy loco que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. A ver qué, a ver, a ver cómo se va a poner la cosa a trocito. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. ¿Qué quiere ser, Ávila? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. Hábananın en la Casa Blanca. Gracias.